¿Qué? ¿No me has visto vos qué? Cabeza de piña perro ahí. Sí, ¿qué no has visto a mi amigo? Cabeza de naranja. No, es que le vine a preguntar si dónde queda la cancha de fútbol. La cancha de fútbol está aquí, aquí me hizo, ¿qué? ¿No ves? Aviso para tocar tus muñetes. Sí, cabeza de naranja. Si mi amigo te pega, yo también te pego. Oye, parla, esa es. Esa madre toca respetar los ojos. Julio, pues si le voy a decir al papá, pégale, pues. Es verdad. Ahorita te voy a pegar. Papá, te quería decir si me podías dar permiso para ir al parque a jugar. Muy bien, Wilmer, te dejo ir, pero recuerda lo que yo siempre te he dicho. Si ves a alguien que te insulta o que te dice cosas malas, ignóralo. O busca una ayuda de alguien mayor o ven y dime a mí si te pasa algo, pero ven, yo te puedo ayudar en todo momento. Sí, papá, yo siempre escucho todos tus consejos. Tú sabes que en la calle siempre vas a encontrar gente buena, gente mala, de todo un poco. Y la gente mala hay que evitarla. La gente buena hay que rodearse para que ellos no influyan cosas positivas en nuestra vida, ¿sí? Sí, papá, voy a jugar a la nueva cancha. Muy bien, pero ten mucho cuidado que yo cada vez que he pasado por la cancha veo que dicen unas palabras horrorosas. Así que, mi hijo, concéntese en lo que voy a hacer y vaya con Dios, vaya. Ya, está bien, papá, nos vemos. ¿Quién diría, mi hijo? Ya, 15 años, se me creció mi Wilmer. Qué suerte que mi papi me haya dejado de salir. Ahorita voy a jugar con los muchachos y tengo que portarme bien para que él me deje salir de nuevo. Oye, parral, allá viene ese man que me cae mal, que se cree bueno en el parque. La plena, Julio, que ese man yo no lo conozco. Oye, parral, allá viene ese man. Ahorita, ahorita que vengo, lo manentamos, sí que me pelea a mí. Ya pues, Julio, pero me tienes que comprar un chupete de bubalú. Oye, parral, más ahorita te compro chupete, dulce, tato, cola, galletas. Tú quedas ya, yo creo que vamos a atacar una bolita semana que viene. Ya, Julio, me estás prometiendo hartísimas cosas. Si es así, yo sí te ayudo. Ya, parral, yo copiate. ¿Qué? ¿No me has visto vos qué? Cabeza de piña, perro ahí. Sí que no has visto a mi amigo, cabeza de naranja. No es que le vine a preguntar si dónde queda la cancha de fútbol. La cancha de fútbol está estilada, aquí me hizo, ¿o qué? ¿No ves? Aviso para tocar tus muñetes. Sí, cabeza de naranja, si mi amigo te pega, yo también te pego. Oye, parral, esa es. Esa madre le toca respetar los ojos. Eso ya estaba preguntando en la cancha, no se pongan bravos. No te vas a hacer loco, la posta y me ve, yo te veo, te toco muñetes. Oye, Julio, eso no funcionó, ese man no se puso bravo, nos ignoró feísimo. Oye, parral, o te vamos allá a la esquina, ahí se me ha venido el hombre al tambo, así que me he peleado, te ves. Ah, Julio, ya entendés, ni ese plan. ¿Vos querés ir allá a la esquina para seguirlo molestando, para ver si te pelea el man? Sí, es que me tengo que hablar porque tú dijiste que me he hecho a mí. Si es así, Julio, vamos. Otra vez sos chico, capaz que me hagan molestar de nuevo. Ya pues, Julio, te estoy copiando hace rato, esta vez también quiero que hagas algo, antes no me haré que le hablabas y nada más. Pues parral, esa masa, ya no vienes para acá. La verdad que no sé, Julio, pero ahí viene, ahí viene, ahí viene, ponte pila, ponte pila. Que hoy te veo que no se duda que aquí comiste vos. No creo, le ignoró pedísimo, Julio. A mí no me digas esas cosas. Oh, ahorita Julio le ha de pegar a ese chico. No quiero problemas, amigo, no te estoy haciendo nada. ¿Quién te me gustó? A mí me toca hacer caso. ¿Qué? Pues tú no eres mi papá, tú no eres nadie. Aquí, hermano, yo. ¿Qué? ¿Te creo bueno que me hiciste? Te lamento. En serio, ¿y solo por eso estás resentido? ¿Cómo resentido? ¿Ya? Oye, ya suéltame que nadie te tiene miedo, yo me voy. Vos te veas que te veas a este tanco. Ahora sí te vienes acá. Oh, Julio, no creo lo que él le dio. Yo sabía que tú eras de por gusto. Oye, parralo, ahora sí la próxima vez. Oye, Julio, mira, ve. Ese no es el que está allá en la cancha de boli. Velo, velo, allá va, ve. Ah, ya, 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 vamos, vamos, vamos. Otra vez usted, si me molesta. Ya te diría que yo no te voy a ver. Sabes qué te va a pasar. Verás que le voy a decir a mi papá. Julio, pues si le voy a decir al papá, pégale, pues. Es verdad, ahorita te voy a pegar. No te voy a decir al papá. Ya, ya me colmaron la paciencia. ¡Aaah! Yo me voy. ¡Aaah! Ya llegué a mi casa. Creo que nadie me vio. Ojalá que mi papá no sepa. Papá, ya llegué, me fue muy bien. ¡Ah, muy bien! ¿Y cuántos goles hiciste? Hice uno de chilene y dos de volea. ¿Te noto como nervioso? ¿Seguro que entrenaste? Sí, entrené durísimo. Mira, tienes doble infracción. Una, porque peleaste. Todo me llegó aquí a la información. Y segundo, me estás mintiendo que fuiste a entrenar. Sí, papá, pero ellos me provocaron. ¿Y qué es lo que te venía diciendo todo este tiempo los consejos? Que si alguien te provoca, tú tienes que ignorarlo. Nada más venir a buscar una ayuda profesional de un adulto. No podías hacer eso. Ahora viene la gente a darme querer. Es que yo me enteré de todo. Yo no sé por qué me oculta la cosa. Tienes que decirme las cosas con la verdad siempre. Perdóname, papá. No se volverá a repetir. Claro que no se va a repetir. Porque esta es la primera y última vez que me haces esas cosas. Y quedas castigado. Ya no vas a salir durante tres meses. Y me vas a hacer full oficio, full tarea. Porque tienes que aprender de este error. No, papá. Yo quiero salir a jugar con mis compañeros. A entrenar. Lo harás. El día que me demuestres que ya no vas a andar peleando, buscando problemas en la calle. Eso se ve feísimo. Así que pasa a la casa. Está castigado. No, papá.